¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, mi nombre es Charles Rebasa Hoy te voy a enseñar cómo hacer un diseño para DTF Si, las personas me han estado preguntando Charlesito, enséñame cómo hacer un diseño para DTF Me han dicho que se envía así Y yo no sé, la verdad, yo encuentro imágenes en internet Y quiero hacer mi propia producción Ya Yo les he enseñado en varios cursos Cómo quitar el fondo a una imagen Primero tienes que apuntar esto Las imágenes o los archivos en DTF se mandan en PNG ¿Qué es el PNG? Pues una imagen sin fondo O sea, una imagen que no tenga ni color blanco Ni color negro, no tenga nada de esto Solamente la imagen Ahora, cuando te lleguen imágenes Por ejemplo Digamos, tú descargas internet Mira esta imagen, dice indexado Esto no te va a permitir imprimir para nada ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo lo cambias? Pues nos vamos a imagen Y acá hay dos opciones RGB y CMYK RGB trabaja lo que es pura pantalla Puro digital Y CMYK vas a trabajar la salida de impresión Es lo que te va a imprimir la máquina Son los colores que trabajan las impresoras Así que lo único que quedaría acá Yo te voy a enseñar cómo trabajar esta imagen Para que te salga de mejor calidad Y puedas tener un buen DTF A ver, ¿cómo lo trabajo yo? Ya te enseñé a cambiar el color Que tenemos que cambiarlo sí o sí Vamos a darle un poco más de brillo contraste Ajustes brillo contraste Mira Vamos a subirle el brillo Un poco de contraste Porque se ve muy opaco Como lo hemos cambiado de perfil de color Ya Ahí se ve un poco mejor ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a duplicar esta capa Control J Y duplicamos esta capa Yo le voy a quitar el fondo Con este Photoshop Todo se hace mucho más fácil ¿No? Acá hay una opción que nos dice Seleccionar sujeto Vamos a seleccionar el sujeto Para eliminar el fondo Esto lo hace de una forma automática Pero recuerda que las versiones automáticas No son tan precisas ¿No? No son tan precisas Como lo hacen ver en algunos videos Me voy a la herramienta Lazo Y voy a Hacerlo de forma manual Para que me seleccione La mayor parte del diseño que yo quiero Luego Me voy a ir a seleccionar y aplicar a máscara Aquí vamos a encontrar estas opciones Herramienta selección Perfeccionar bordes Herramienta pincel Vamos a utilizar esta Herramienta perfeccionar borde Con clic sostenido Vamos a ir pasándole por encima del diseño Para que nos detecte los bordes que queramos Nos detecte todo lo que nosotros queramos Nos elimina el fondo de forma automática Esta opción va a depender mucho de tu computadora Si tú tienes una computadora de gama baja Mejor no lo hagas Ahora Vamos a ver Vemos que acá Nos ha cogido información que no queremos ¿Cómo quitamos eso? Herramienta pincel Herramienta pincel Herramienta pincel Con la tecla alt Le decimos que pinte Y con la tecla más aumentamos Acá están estas opciones Para aumentar Y para disminuir En esta ocasión queremos agregarle Vamos a agregarle acá Para que nos haga una buena selección Estas cosas se hacen de forma manual Para tener un mejor control Ya que la computadora Lo hace todo de forma automática Y si nosotros queremos un mejor control Tenemos que hacerlo de forma manual Yo lo trabajo así Y espero que tú también lo trabajes así Bien, hasta ahí me parece bien Vamos a decirle un radio inteligente Vamos a perfeccionar el borde Vamos a suavizar 1% Un píxel Vamos a ponerle suavizar Desplazamiento de borde Un píxel Y vamos a darle ok En ok nos representa la imagen así Que nos ha seleccionado Si por A o B tienes algún error O quieres aumentar y agregar Te vas a la herramienta lazo Le das clic en mayúscula Y aumentas Aumentas el área que quieres aumentar Le das control J Y ya tienes tu imagen dividida Esta es una imagen dividida Quiero ver como me cambiaría O como me funciona la impresión En una camiseta Charlicito Bien Acá tengo los colores de las camisetas Que por lo general se usan Para navidad rojo y verde Esto lo que te estoy enseñando Es para DTF Cómo se trabaja O cómo lo trabajaría yo Para que tú también aprendas Con la herramienta borrador Me voy a posicionar en la capa Miran la herramienta borrador es esta O la tecla E Que es control Comando rápido Comando rápido La tecla E Para el borrador Vas borrando de a poquito Las partes que no te gustan O no quieres que salga Dentro de tu impresión Y lo vas borrando Bien Acá te voy a ir explicando Por qué se hace de esta forma El trabajo Porque se trabaja así Porque se chambea así Las imágenes para DTF Y por qué no lo hacen De otra manera Como la serigrafía ¿No? La serigrafía es un poco Más complicada de hacer Estos archivos O estas impresiones En DTF Lo hace una máquina Trabaja con resina Con tintas para Hacer el estampado Tintas textiles Y hacemos el estampado De una forma más rápida Pero en cuanto a calidad Si me preguntas En acabado Es mejor la serigrafía En cuanto a acabado Para mi gusto Es mejor la serigrafía A ver Ahora me vas a preguntar Charlicito Mira se ve así Yo no quiero que se vea así Cómo puedo mejorar mi imagen Nos vamos a capa Vamos a esta herramienta halos Le decimos a la computadora Que queremos eliminar halos Yo le voy a dar dos píxeles Porque se nota un poco mejor Con dos píxeles Con la herramienta borrador La tecla E Voy a ir borrando Algunas partes que no me gustan O que no quiero que salgan Como esta partecita de acá Un poco detallista ¿No? Ya depende de tu trabajo Si tú quieres lo dejas así Pero ya depende De De cómo quieres presentar tu trabajo Charlicito Este ¿Quién me hace mi diseño? No tengo quien me haga mi diseño Vivo lejos Si vives lejos Si quieres que te haga diseño Avísame Escríbeme a mi correo Lo voy a dejar por acá Para que tú puedas escribirme Y ya podemos Este Trabajar ¿No? Yo te armo los diseños Que tú deseas Te lo envío Y Por medio de un pago Ya también podemos trabajar Ahora Continuando con el video Mira Yo suelo limpiarlo así ¿No? O sea Te voy a explicar dos cosas Del DTF Para que no se haga muy largo Este video El DTF Trabaja con PNG Imágenes sin fondo Para que tú puedas mandar Imprimir Y solamente Imprimas el área Que deseas Estampar Y aparezca en tu prenda Si tu prenda es negra Y tú has mandado Imprimir solo esta imagen Te va a aparecer Solo la imagen Ahora Hay personas Mira voy a duplicar Esta capa Hay personas Que trabajan De esta forma No sé si es por Ahorrar tinta O porque se les ve mejor O les queda bien Y hacen lo siguiente Si tienen una camiseta negra Dicen Ah ya quiero eliminar La tinta negra Para ahorrarme la tinta De repente me cobra menos Sin negro Este O se va a ver mejor Ya depende de cada quien El gusto de como trabaja Nos vamos a gama de colores En muestreado Nos vamos a posicionar Sobre la parte más oscura Y en la tolerancia Le vamos a decir Le vamos a dar estos parámetros En 130 píxeles Me genera la mayor parte de negro Entonces que hago Suprimir Elimino esa parte Elimino esta parte Y me quedaría Una imagen Como esta Y lo mando A imprimir ¿Para qué? Para que al momento De estampar En mi camiseta Como es color negro Solamente me va a detectar El color de la tinta Nada más Y me va a crear La imagen Así es como Trabajan algunas personas Ahora ¿Qué pasaría Si el cliente me dice Ya yo quiero esto Pero también lo quiero en rojo Entonces En rojo Ya se vería así Tendrías que meterle La tinta negra Entonces Ahí ya es cuestión De cada uno ¿No? Cada uno Este ya ve Cómo trabaja Cómo puede sacar Su diseño Para que se vea O para que tenga Una mejor Impacto visual De tu trabajo Hacia la prenda Que vas a estampar Yo te estoy enseñando Cómo se hace O cómo se trabaja Las imágenes Para que tú puedas Sacarlo en DTF Porque ya he tenido Varios problemas Con clientes Que me mandaban Una foto Y me decían Yo la quiero completa Le sacaba la foto Y parecía Este Un sticker ¿No? Un transfer Pegado El DTF También este Es plastificado Así que Hay que tener cuidado Ahora Una vez trabajado Esta imagen Aún falta Un paso más ¿Qué paso Te estás olvidando? Todas las imágenes Descargadas de internet Tienen una resolución Por defecto De 72 De resolución Entonces ¿Qué es lo que Quiere decir esto? Que si tú tienes Una resolución De 72 píxeles Esta imagen Te puede salir No tan definida ¿Cómo se soluciona eso? Pues agarramos Y le decimos Al Photoshop Que me haga Un aumento ¿No? De resolución Quiero una imagen De 300 de resolución Y acá están Las medidas Me va a salir Una imagen De 36 Por 36 Es relativamente Grande En esta parte De remostrear Vamos a decirle Conservar detalle 2.0 Para que me conserve La mayor cantidad De la mayor cantidad De detalles Quiero que esta imagen Tenga un tamaño De 25 centímetros Está bien Con una resolución De 300 De salida Para que la impresora Para que la impresora A la cual yo vaya A imprimir No me salga Pixelado Esta parte Es De repente Fundamental Para las personas Que quieren mandar Imprimir su archivo Y dicen Ah Te mando la foto Te mando la captura Y piensan Que tal como está En tu celular Va a salir La imagen Y no es así Entonces Ya tenemos El archivo Remuestreado Ya le hemos Aumentado La resolución Te he enseñado Cómo quitarle El fondo Y cómo se envía ¿No? Cómo vas a enviar Tu archivo Para que puedas Hacer tu impresión En DTF A ver Por lo general No creo que muchas personas Tengan una impresora A3 o A4 Para mandarlo directo Siempre trabajan Con personas Que tienen Una máquina grande Mira Yo siempre creo Mi documento Te voy a enseñar Cómo creo Mi documento Ya Mi documento Yo lo creo así Ancho 50 No 60 centímetros De ancho 60 Y de altura 100 Una resolución De 300 Este archivo Va a pesar mucho Ya Y CMYK Color blanco Este Es mi metro Mi metro Un metro Vamos a ponerle Un metro De DTF 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 Un metro De DTF Vamos a dar Ponemos a crear Y acá en este espacio Ya tenemos Nuestra plantilla creada Y ahora Y ahora Vamos a jalar Nuestro diseño ¿Cómo lo jalamos? A ver Esto de acá Para mandarlo imprimir Así como está Le mandas a imprimir En PDF Siempre Guárdalo en PDF O en Photoshop O en Photoshop Para dar Como Le ponemos Escritorio Grinch Remuestreado Le damos OK Nos vamos al metro De DTF Ponemos Colocar Colocamos Nuestro Grinch Remuestreado Y ahí Acá ya está A la medida Que necesitamos ¿No? Este es el área De un metro Ahora En el área De un metro Nunca Nunca Compañeros Nunca Pongan así Su diseño Miren Si yo quiero sacar Varias copias Nunca pongan así Su diseño Pegadito A la línea Ya No utilicen todo Siempre te va a decir El que te imprime Que son 58 centímetros De área de impresión Porque las pinzas Agarran un centímetro Acá Un centímetro Acá Ya Traten de que Su área de trabajo Sea de 57 centímetros 58 como máximo Para que Puedan Trabajar ¿No? Las pinzas Ahora Acá Si podemos Utilizar La parte de arriba Todo completo Trabajamos con la parte de arriba Y armamos Nuestra plantilla ¿No? Ya vemos como Nos queda mejor Si es que Nosotros podemos Trabajarlo Como queramos ¿No? Vemos como entra De repente Yo necesito Un green Más pequeñito Voy jugando ¿No? Voy jugando Armo mi plantilla Aprovecho los espacios Que tengo Recuerda que te cobran Por un metro Bien Y así me quedaría Mi plantilla Para enviarlo Lo puedo enviar Desde photoshop Como también Lo puedo enviar En png ¿Ya? Siempre guarden Su archivo Png PDF Para que se puede editar Si lo has trabajado En photoshop Guárdalo como photoshop Este es el Documento Que tú tienes que crear Para enviarle A tu proveedor De DTF Recuerda Muchas personas Cuando trabajan Con DTF Ellos quieren Que tú le armes ¿No? El área que vas a trabajar Si quieres medio metro Puedes armarle De medio metro 50 centímetros Por 60 Te van a cobrar Por el área de impresión Es así como yo trabajo Porque tampoco tengo Tampoco tengo la máquina De DTF Yo mando a imprimir Mis diseños Y es así como los comercializo Ahora Ya te he enseñado Cómo hacer un archivo O cómo quitarle la imagen O cómo trabajar Esta imagen En DTF Voy a subir otros videos Explicándote Para fondo blanco Fondo claro Cómo se trabaja Cómo puedes hacer un diseño Cómo puedes armar tu lienzo Así que espero Que este contenido Te sirva Le sirva a las personas Que quieren sacar Diseños personalizados El DTF Sirve para personalizar Prenda por prenda Te va a servir mucho Si lo quieres sacar Por cantidad Es mejor la serigrafía Si quieres trabajar Prendas blancas Prendas claras Es mejor la sublimación La sublimación Va a ser siempre La más económica Para hacer Camisetas Personalizadas También Pero el DTF Por ahora Acá en Perú Es un poquito Más costoso Mi nombre es Charles Rebasa Nos vemos en un próximo video Espero te haya gustado Este video Y no te olvides Suscribir Y compartir mi contenido